Las ruedas embarradas Tengo hoy un monito y un coro de muchachas vestidas de perricar Con pasos apagados, perejirá la esquina Donde se mezclan luces de luna y almacén Para que bailen valses detrás de la hornacina La pálida marquesa y el pálido marqués El último organito gira de puerta en puerta Hasta encontrar la casa de la vecina muerta De la vecina aquella que se cansó de amar Y allí moleda tango para que llore el ciego El ciego inconsolable del verso recarriego Que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral Tendrá una caja blanca el último organito Y el asma del otoño sacudirá su sol Y adornará sus tablas cabezas de angelitos Y el eco de su piano sea como un adiós Saludarán su ausencia las novias encerradas Abriendo las persianas detrás de su canción Y el último organito se perderá en la nada Y el alma del suburbio se quedará sin voz El último organito gira de puerta en puerta Hasta encontrar la casa de la vecina muerta De la vecina aquella que se cansó de amar Y allí moleda tango para que llore el ciego El ciego inconsolable del verso recarriego Que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral ¡Gracias!